Top 10 cosas extrañas y misteriosas halladas en el espacio De cuásares a misteriosas rocas en forma de rosquilla que aparecen en las fotografías, se trata de 10 cosas extrañas y bizarras que uno podría encontrar en el espacio, las cosas tan grandes en su alcance puede que nunca podamos comprender plenamente. Número 10. El Grupo Grande Quásar. El Quásar es un objeto que rompe las leyes de la astrofísica. Nuestra galaxia es de 100.000 años luz de diámetro, por lo que si nos fijamos en el cielo nocturno, es una foto de decenas de miles de años atrás, y que va a tomar ese tiempo para que la luz pueda llegar hasta nosotros. El Grupo Grande de Quásar es de 4.000 millones de años luz de diámetro, y de acuerdo con las leyes de la astrofísica la profundidad máxima de cualquier estructura puede alcanzar este objeto de 1,2 mil millones de años luz. Es un misterio, que persiste hasta nuestros días. Número 9. Estrellas de hipervelocidad. La creencia común dice que las estrellas fugaces son meteoritos ardiendo en nuestra atmósfera. La realidad las estrellas fugaces son extremadamente raras, uno en 100 millones. En 2005 nos enteramos que una estrella de hipervelocidad disparó fuera de nuestra galaxia, a 853 kilómetros por segundo. Se teoriza que una vez que un planeta alcanza el centro de una galaxia, un agujero negro supermasivo, es expulsado con tanta fuerza que todo lo que vemos es un destello en el cielo. Número 8. Antimateria. Las partículas que componen la materia normal, usted, yo, el vídeo del internet, también tienen una versión opuesta conocida como la antimateria. Un electrón es negativo, pero un positrón es positivo. Cuando la materia y su antimateria colisionan, son convertidos en energía pura basada en la famosa ecuación de Einstein. Se cree que esto podría alimentar naves espaciales futuristas. Número 7. Quasar. Estas son las luces que brillan en las partes más lejanas de la galaxia. Los cuásares liberan más luz y energía que cientos de galaxias combinadas. Y el consenso general es que deben ser los agujeros negros supermasivos monstruosos en el centro de las galaxias distantes, aunque su escala está más allá de lo que podríamos medir. Número 6. Gliese 581c. ¿Te acuerdas de una de esas super tierras que anunciaron hace un tiempo? Bueno, técnicamente se podría vivir allí, pero solo una pequeña parte de ella, un anillo. Usted ve, un lado del planeta está bañado siempre en el calor del sol enano en su sistema, pero como está tan cerca, el sol enano produce tanto calor que podría vaporizarnos. Mientras que el otro lado es frío, por lo tanto si usted planea visitar allí algún día en un futuro lejano, es posible que se congele para siempre. Número 5. Gliese 436b. Si pensabas que el planeta de dos caras era malo, Gliese b está compuesto enteramente de hielo, a temperatura de 439 grados. Así es, se trata de un planeta infierno ardiente de hielo. La única razón que el hielo puede permanecer sólido, es puramente porque la gravedad quede en su lugar, las moléculas densamente empaquetadas para que no se puedan evaporar. Número 4. El planeta hecho de diamantes. 55. Cancrie, era una estrella en un sistema binario, pero su compañero comenzó a canibalizar de ella, la estrella no fue capaz de alejarse de su núcleo de carbono, y se cristalizó convirtiéndose en un planeta de diamantes. Vale la pena si pudiéramos cosechar los diamantes valorizados en 22,9 no millón de dólares. Una tercera parte del planeta es diamante puro, y a diferencia de la atmósfera de la Tierra, Cancrie se basa en grafito, diamante y otros silicatos. Número 3. La nave espacial en forma de X. En 2010, el telescopio Hubble descubrió un extraño objeto a toda velocidad por el espacio a más de 16,093 kilómetros por hora. La mayoría atribuye que dos asteroides chocaron para formar una forma extraña y la cola. Pero lo que nunca se ha visto antes es que el gran núcleo de 140 metros se encuentra fuera del halo de polvo, separado del rastro de luz. Pero no se tienen suficientes datos para hacer una afirmación tan precisa, y la forma es de hecho bastante extraña. Número 2. La nube Iniko. Esto se puede ver como una nube púrpura sin forma, y lo es, pero también es uno de los primeros objetos que se han encontrado, que data de solo 800 millones de años después del Big Bang. También es enorme, la mitad del tamaño de nuestra Vía Láctea en una formación de gas colosal. Esta nube da a los científicos una visión vaga en la formación temprana de las galaxias, una mancha misteriosa que se descubrió desde los albores del tiempo. Número 1. Mickey Mouse. Una nave de la NASA ha captado una foto espectacular de los cráteres de Mercurio dispuestas en una forma que se parece al icónico ratón de dibujos animados de Disney. La foto proviene de la nave espacial Messenger de la NASA en órbita alrededor de Mercurio y muestra un cráter gigante cubierto con dos cuencas de impacto más pequeños para crear la forma reconocible. La foto fue tomada por la sonda Messenger de 3 de junio, pero fue lanzado públicamente por la NASA el 15 de junio. El Mickey Mouse en Mercurio está formado por un enorme cráter cerca de 105 kilómetros de ancho que fue más tarde salpicadas por otros impactos para crear las orejas. La escena se ubica al noroeste de otro cráter que los científicos de Messenger recientemente han apodado como Magritte en la región sur de Mercurio. Hasta aquí amigos con la información y no olviden suscribirse y visitar más vídeos interesantes de mi canal. En su lugar, las moléculas densamente empaquetadas para que no se puedan evaporar. Número 4. El planeta hecho de diamantes. 55 Cancrié, era una estrella en un sistema binario, pero su compañero comenzó a canibalizar de ella, la estrella no fue capaz de alejarse de su núcleo de carbono, y se cristalizó convirtiéndose en un planeta de diamantes. Vale la pena si pudiéramos cosechar los diamantes valorizados en 22,9 noniglion de dólares. Una tercera parte del planeta es diamante puro, y a diferencia de la atmósfera de la Tierra, Cancri se basa en grafito, diamante y otros silicatos. Número 3. La nave espacial en forma de X. En 2010, el telescopio Hubble descubrió un extraño objeto a toda velocidad por el espacio a más de 16 kilómetros, y de acuerdo con las leyes de la astrofísica la profundidad máxima de cualquier estructura puede alcanzar este objeto de 1,2 mil millones de años luz. Es un misterio, que persiste hasta nuestros días. Número 9. Estrellas de hipervelocidad. La creencia común dice que las estrellas fugaces son meteoritos ardiendo en nuestra atmósfera. La realidad las estrellas fugaces son extremadamente raras, 1 en 100 millones. En 2005 nos enteramos que una estrella de hipervelocidad disparó fuera de nuestra galaxia, a 853 kilómetros por segundo. Se teoriza que una vez que un planeta alcanza el centro de una galaxia, un agujero negro supermasivo, es expulsado con tanta fuerza que todo lo que vemos es un destello en el cielo. Número 8. Antimateria. ¿Te acuerdas de una de esas super tierras que anunciaron hace un tiempo? Bueno, técnicamente se podría vivir allí, pero solo una pequeña parte de ella, un anillo. Usted ve, un lado del planeta está bañado siempre en el calor del sol enano en su sistema, pero como está tan cerca, el sol enano produce tanto calor que podría vaporizarnos. Mientras que el otro lado es frío, por lo tanto si usted planea visitar allí algún día en un futuro lejano, es posible que se congele para siempre. Número 5. Gliese 436 b. Si pensabas que el planeta de dos caras era malo, Gliese b está compuesto enteramente de hielo, a temperatura de 439 grados. Así es, se trata de un planeta infierno ardiente de hielo. La única razón que el hielo puede permanecer sólido, es puramente porque la gravedad que de las partículas que componen la materia normal, usted, yo, el vídeo del internet, también tienen una versión opuesta conocida como la antimateria. Un electrón es negativo, pero un positrón es positivo. Cuando la materia y su antimateria colisionan, son convertidos en energía pura basada en la famosa ecuación de Einstein. Se cree que esto podría alimentar naves espaciales futuristas. Número 7. Quasar. Estas son las luces que brillan en las partes más lejanas de la galaxia. Los cuásares liberan más luz y energía que cientos de galaxias combinadas. Y el consenso general es que deben ser los agujeros negros supermasivos monstruosos en el centro de las galaxias distantes, aunque su escala está más allá de lo que podríamos medir. Número 6. Gliese 581-C. Top 10 cosas extrañas y misteriosas halladas en el espacio. De cuásares a misteriosas rocas en forma de rosquilla que aparecen en las fotografías, se trata de 10 cosas extrañas y bizarras que uno podría encontrar en el espacio, las cosas tan grandes en su alcance puede que nunca podamos comprender plenamente. Número 10. El grupo grande Quasar. El Quasar es un objeto que rompe las leyes de la astrofísica. Nuestra galaxia es de 100.000 años luz de diámetro, por lo que si nos fijamos en el cielo nocturno, es una foto de decenas de miles de años atrás, y que va a tomar ese tiempo para que la luz pueda llegar hasta nosotros. El grupo grande de Quasar es de 4.000 millones de años luz de diámetro.